Le doy la palabra a la diputada Lorena Madsen. Bueno, hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Gracias por dar lugar al secretario por estar aquí y tener la oportunidad de conversar de este tema que, la verdad, nos preocupa a todos. Voy a hacer intervención específicamente sobre la violencia intrafamiliar. Nos topamos con el coronavirus y el aislamiento obligatorio asociado a la pandemia y esta situación lleva a tiempos de convivencia familiar que no se tenían pensado y que no se dan habitualmente, ¿no? Es decir, hay nuevos contextos de violencia. Esto supone una situación novedosa, no solamente para el Estado, principalmente para las víctimas que muchas veces desconocen dónde y cómo pedir ayuda. Se pone en juego todo lo relacionado al sistema de cuidado, pero también la integridad de los más vulnerables, los niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas adultas, personas con discapacidad. Desde el inicio de la pandemia, las voces especializadas advirtieron que el aislamiento obligatorio iba a agravar esta situación y lamentablemente no se equivocaron. Entiendo que nos encuentra en situaciones novedosas en términos de metodología de prevención y de contención de la violencia. Por ello quiero preguntarle al secretario su opinión al respecto en esta realidad que nos golpea y que se ha grabado en los últimos tiempos. Asumimos que necesitamos una CENAF mucho más fuerte, con más recursos humanos y recursos económicos, con acciones más contundentes, creativas, integrales, coordinadas con las provincias. Lamentablemente debo decir que en mi provincia en particular, Río Negro, la falta de ello ha hecho que hace poco tiempo tuviéramos que lamentar la muerte de una niña de tres años, Nayara Soledad Miranda, en un paraje cercano de la localidad de los Menucos, en la línea Sur Río Negrina. Y bueno, y por eso nos alarmamos y preguntamos y le vamos a plantear las preguntas que le queremos hacer al secretario, que nuevamente agradezco su presencia. Quería preguntarle, secretario, si tiene conocimiento de las estadísticas estos últimos 30 días en cuanto a violencia familiar y femicidios que se han dado en el país. ¿Qué medidas se han adoptado desde su ámbito? Si lo puede desarrollar. Si hay una campaña prevista, publicitaria, digamos, que esté vinculada con la pandemia, pero que tenga algún vínculo con, digamos, con estos casos de violencia. Si nos podría mandar, si hay algún trabajo interconectado con las provincias, porque, bueno, me parece que es fundamental esto, la coordinación, como le decía antes. Y si su secretaría es parte de la Mesa Nacional de Emergencia, creemos que es muy necesaria una voz en la Mesa Nacional de Emergencia de esta secretaría, por las cuestiones que mencioné antes. Y, por último, decirle dos preguntas más, una que tiene que ver con lo que decía la diputada Laura Rosso, en relación a las instituciones que tienen vínculo con niños y adolescentes, como las escuelas, los jardines. En especial los jardines de infantes en este último tiempo han estado cerrados, como todos sabemos, y no hay un plan de contención económica para esas instituciones. Por lo tanto, bueno, preguntarles si hay alguna acción concreta con las provincias para suplir esta situación en relación a los jardines de la primera infancia. Y la última pregunta, ahora sí, la UCA anunció en estos días que la pobreza podría rondar el 45% desde su cartera. ¿Qué acciones están planificando para atender esta situación de la población, digamos, que va a estar afectada por esos índices? Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, diputada.